El ex ministro de salud, Víctor Zamora, habría sido amenazado de muerte por una organización criminal israelí. Ante esto, la policía ya le brinda seguridad en su domicilio. El último fin de semana se dio a conocer que el ex ministro de salud, Víctor Zamora, había sido amenazado de muerte por una banda criminal de Israel. Según indicaron, un miembro de esta organización criminal habría fallecido en la cárcel por la COVID-19 y hasta el momento no se habría emitido el certificado de defunción. También se pudo saber que debido a esta amenaza se decidió redoblar la seguridad del ex titular de salud y la de su familia. Al ser consultado sobre este tema, el jefe de la región policial IME, el general Jorge Luis Callas, confirmó que Zamora cuenta con seguridad, pero no dio detalles de la amenaza en su contra. Nosotros hemos recibido por el canal de inteligencia correspondiente y por disposición de la comandancia general para brindarle seguridad en el domicilio del señor Zamora, al igual que seguridad del estado, viene haciendo lo suyo también en su desplazamiento. En tanto, el exdirector de la policía general en retiro, Eduardo Pérez Rocha, le restó importancia al hecho, indicando que no se tienen detalles de la denuncia en mención. Yo me pongo a pensar si eso fuera cierto, si fuera cierto, tendría que ser un personaje, que te digo, de amplia connotación, israelita. Como te digo, se descarta, se descarta. Lo primero, si uno recibe una nota, oiga, a ver si tiene o no tiene huellas. Y si es una banda criminal, que te digo, reconocida y de este tipo, va a decir, israelita, aquí no debe haber huellas. Si fuera un documento, no va a ser, que te digo, escrito con puño y letra en letra cursiva, sino de repente con algo pegado, pero nada de eso se conoce. Zamora se desempeñó como ministro de salud hasta el 15 de julio, fecha en la que fue reemplazado por Pilar Massetti.